El partido Estepona-Martos de la undécima jornada de liga en el grupo noveno de tercera división puede transportar al equipo de Jaime Molina a la zona tranquila de la tabla pero el rival no es, a priori, un plato cómodo. En cuanto a la situación económica del club, tras la reducción de sueldos el centrocampista Félix aceptó una oferta del Ceuta. El club deportivo Martos, entrenado por Juan Arsenal, viene con 17 puntos, 5 más que el Estepona y ocupa el puesto séptimo por detrás del San Pedro. Curiosamente ha sacado mucho rendimiento sus goles, pues lleva 10 en 10 partidos y ha encajado 11. En la pasada jornada venció por 2 a 1 al Marbella. El equipo esteponero, en cambio, tiene como objetivo continuar la racha positiva en medio de la tormenta económica y reducción de salarios. Tras ganar a la Tarfe y empatar en Torremolinos, buscará una nueva victoria para situarse en la parte media de la clasificación. La última vez que se vieron las caras ambos conjuntos fue hace 12 años, en primera andaluza, con empate en el doble enfrentamiento de Liga. El partido será el domingo 4 de noviembre a las 12 en el Estadio Francisco Muñoz Pérez y el precio de la entrada es de 10 euros en taquilla y de 8 en venta anticipada. El árbitro del encuentro será el colegiado Sergio Portillo Reigón, de Sevilla, que tiene una media de tres tarjetas por partido. Visto en el grupo noveno de tercera el choque entre el Ronda y el Comarca de Níjar, de la quinta jornada, que acabó con empate a uno, donde mostró tres tarjetas amarillas, una a los rondeños y dos al equipo visitante. Además hay que destacar el partido que en Marbella jugará en su campo contra el Mancharreal, líder del grupo, el domingo a las 12, mientras que el San Pedro visitará a las 5 de la tarde el campo del Palo.